Esta superproducción que cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de pesetas narra las peripecias del marino que descubrió América. El estreno de la película será el 12 de octubre en todo el mundo, fecha en la que se conmemora el quinto centenario del descubrimiento. Esta mañana algunas personas se concentraban en los alrededores de la casa de Pilatos para ver el rodaje de las primeras escenas en Sevilla. Su director, Ridley Scott, cuenta para esta superproducción que comenzó a rodarse en Cáceres el pasado día 2 de diciembre con actores de la talla de Gerard Depardieu en el papel de Colón y Sirguni Weaver en el de Isabel la Católica. También intervienen actores españoles, entre los que destacan Fernando Rey en el papel de Marchena y Ángela Molina como Beatriz, la amante de Colón. Tras el rodaje en Sevilla, el equipo de Columbus se trasladará a Costa Rica y posteriormente regresarán a Andalucía, donde filmarán las escenas finales.